Súbeme la radio Vamos a juntar la luna y el sol I wanted you forever Don't act like you don't feel it I should've loved you better But I still can't believe it It's killing me that you're gone How the hell do I move on I'm drinking from this bottle Cause I can take an over Alright then girl, yo Why follow my arms, I feel a great baby girl Come and look me, I'll see your face Remember the days when We were blazing, everything was amazing Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el horror Vamos a juntar la luna y el sol My body on your body My heart against your heart But when I go to touch you I just wake up in the dark You gotta know that I miss you I can never forget you Girl, I know I got a level But I wish that I was with you Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el horror Vamos a juntar la luna y el sol Tell you this Make your body turn twist Make you reminisce Baby girl, cause you know something you never miss Know you gone from your life And your pennies How me and you turn into enemies Sometimes I'm alive, being memories To get you back in my heart That's where it is I swear it is Baby girl, you a drain of the energies Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Time will heal it, but now we feel it Turn off the music and run pain away Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el horror Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Sunshine in the rain In the mind is the pain Súbeme el alcohol They pop me out like sand Yeah, yeah Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio